¡Pisa atrás! ¡Pisa a fondo! ¡Vamos! Señor, registramos un vehículo aéreo que se dirige a Grand Avenue a toda velocidad. Acaba de hacer un giro en Honda a 12G. No sé de nada que pueda hacer algo así. Yo sé. Enseñémosle lo que es ir a la guerra. La versión 3 del generador de armas permite al usuario sobrecargar las armas secundarias para aumentar su capacidad ofensiva. La versión 3 del generador de armas es la RUF. La versión 3 del generador de armas que debemos hacer una pistola de armas.